Vamos a hablar de política internacional, de lo que está pasando en el mundo. Vamos a analizar algunos de los temas importantes de justamente los sucesos destacados con Luz Faur, que es analista internacional y la tenemos ahí del otro lado. ¿Cómo estás, Luz? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Claudia, y un saludo para todos los clientes. Un placer por estar con nosotros. Un placer para nosotros también. Bueno, tenemos que empezar a hablar de Venezuela y de esto que ha pasado, hubo una extradición y una suspensión de las negociaciones que se venían llevando adelante en nada más y nada menos con México, con el tema Venezuela. Exactamente. Se suponía que el domingo iban a empezar la cuarta ronda de las negociaciones en cuanto a lo que es gobierno y oposición de Venezuela en Ciudad de México. Recordemos que está siendo mediado por el Reino de Noruega. Las negociaciones se vieron suspendidas por la extradición de Alex Saab. Ustedes dirán, ¿quién es Alex Saab? Bueno, es un empresario colombiano que también tiene la nacionalidad venezolana que fue detenido en Cabo Verde cuando supuestamente estaba viajando como agente diplomático del gobierno. La cuestión es que Alex Saab tiene, digamos, pedido de captura por parte de Estados Unidos por varios casos, puntualmente ocho casos de lavado de activos que utilizaba las cuentas bancarias de Estados Unidos y es por eso que tiene Estados Unidos jurisdicción. ¿Y por qué es importante para el gobierno de Venezuela Alex Saab? No solamente por lo que ellos dicen que es un diplomático y que esto se trataría de una suerte de secuestro, supuestamente por parte de Estados Unidos, sino que sería uno, digamos, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro. De hecho, en 2017, la fiscal Luisa Ortega Díaz lo acusó justamente de ser uno de los testaferros de Nicolás Maduro. Entonces, por eso por ahí es tan importante para Nicolás Maduro porque lo que implica, digamos, a lo que plantean algunos analistas y colegas es que justamente tendría mucha información sobre el gobierno de Maduro y sobre las intenciones y sobre las distintas negociaciones que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro y por eso pedían la no extradición de Alex Saab. Por eso es que suspenden esta negociación y que recordemos que durante, digamos, cuando el 13 de agosto se inician estas negociaciones fue también nombrado como parte o miembro de la delegación del gobierno en cuanto a las negociaciones. Entonces, hay ahí unas rispideces y también hay algunas controversias por parte de Estados Unidos porque recordemos que si bien está detenido desde el 12 de junio de 2019 en Cabo Verde, 2020, perdón, en Cabo Verde, la misma ONU ha dicho que la detención en cierta forma es ilegal, supuestamente sería un agente diplomático, aunque se haya decretado su, digamos, justamente su posición de diplomático después de la detención. Pero lo que dicen es que sería ilegal la detención y por eso la extradición también sería ilegal y es por eso que el gobierno de Nicolás Maduro lo que ha dicho es que en realidad acá hay una intención por parte de Estados Unidos de un secuestro de un ciudadano venezolano y un intento de tratar de frustrar a Estados Unidos las conversaciones que está llevando a cabo el gobierno y la oposición de Venezuela. Bueno, repasemos un poquito de qué se tratan estas negociaciones y estas charlas que se están llevando en México porque tienen que ver con la situación actual de Venezuela y lo que sería el futuro de ese país. Exactamente, exactamente. Bueno, recordemos que esta no sería la primera vez que el gobierno y la oposición de Venezuela se juntan para tratar de llegar a un acuerdo. Ya tenemos los antecedentes en 2017 y en 2019 de Barbados también con la mediación de Noruega. Lo que ellos están intentando, otra vez, por ejemplo, en estas negociaciones puntuales son siete puntos en particular para tratar de llegar a un acuerdo y resolver la crisis que está viviendo Venezuela desde hace muchos años. Hay una realidad, todas las partes lo reconocen de que están atravesando una muy mala situación. Lo que el gobierno de Venezuela quiere puntualmente Nicolás Maduro es tratar de levantar todo tipo de sanciones económicas, Estados Unidos principalmente, Canadá y Francia en contra de Venezuela y lo que pretende la oposición es tratar de obtener un cronograma para obtener elecciones libres y justas para que definitivamente Nicolás Maduro salga del poder. No hay transparencia en estos procesos electorales. Esos serían como los puntos más generales que es lo que quiere cada una de las partes. Bueno, pasamos ahora a otro tema y vamos a hablar de Bolsonaro, que ahora hay acusaciones contra él por el manejo de la pandemia. Se lo ha cuestionado mucho a Bolsonaro por cómo interpretó la pandemia en un primer momento, por cómo la minimizó y cómo incluso hoy en día y también cuando transitaba los peores momentos Brasil con las consecuencias del coronavirus siempre se lo cuestionó. Ahora hay acusaciones. Exactamente. La acusación viene de parte de lo que sería la Comisión Parlamentaria de Investigación. Recordemos, esta comisión se formó en abril de este año para tratar de evaluar la gestión de Jair Bolsonaro con respecto a la pandemia. Estas acusaciones no son denuncias formales. ¿Por qué? Porque es un grupo de ocho parlamentarios que se ha dedicado a investigar, a tomar testimonios de diferentes ministros, de especialistas y demás, pero sí sirven como un antecedente para realizar una denuncia formal. Lo que ha hecho la investigación es lo que pide es que se acuse formalmente por nueve delitos. Dentro de esos nueve delitos estarían lo que serían crímenes contra la humanidad. Justamente por la infusión de Jair Bolsonaro en lo que sería la pandemia. Lo que ellos argumentan es que Jair Bolsonaro con su negacionismo ante la pandemia, con su falta de rescatar las medidas que ha llevado todo el mundo, como la utilización del barrijo, evitar todo tipo de aglomeraciones, incentivar a que no haya ningún tipo de aislamiento o cuarentena para priorizar lo que sería justamente la salud y él ha priorizado lo que sería la economía. Lo que ha hecho es que estos más de 600.000 fallecidos producto de la pandemia en Brasil se han acelerado más. O sea que la gestión de Jair Bolsonaro, lo que dicen desde la comisión, es que lo que ha hecho es generar mayor cantidad de fallecidos y además mencionar otros temas como por ejemplo la falta de criterio por parte de Jair Bolsonaro y la falta de prioridad que le ha dado lo que es las vacunas. Recordemos que el mismo Bolsonaro no se quiere vacunar, él ya lo ha dicho, no se va a vacunar y ha tenido digamos una desidia en cuanto a la adquisición de vacunas. Recordemos que tuvo ahí el año pasado una controversia de que no iba a comprar vacunas chinas, hubo ahí un problema con las vacunas Pfizer, priorizar otras. Recuerdan el caso de Covaxin, del supuesto subprecio por las vacunas. Bueno, lo que ellos están diciendo es que con todas estas políticas de Jair Bolsonaro lo que ha hecho es agravar muchísimo más la situación de Brasil y por eso lo acusarían en crímenes contra la humanidad o también en incitación al delito, charlatanería también médica. Esto porque lo que decía Bolsonaro, recuerdan el tema de utilizar la hidroxicloroquina como medio paliativo para salir de la enfermedad o evitar contagiarse. Bueno, todas estas cuestiones, estas políticas tomadas por Jair Bolsonaro son vistas por la comisión y por la mayoría de los ciudadanos como delitos realmente de incitación justamente al delito, una epidemia con resultado de muerte. Lo que proponen entonces es que se lo acuse formalmente. Entonces es importante esto porque siento un precedente, el martes 26 se va a votar en toda la comisión y de ahí se derivaría a lo que sería el Ministerio Público Federal y también al Tribunal Supremo Federal para ver si tomas todas estas denuncias y este informe, que son casi 1.200 páginas, para ver si hacen un pedido ya definitivo de empezar a investigarlo. Recordemos que Jair Bolsonaro ya está siendo investigado por el Tribunal Supremo Federal por el caso de Covaxin, pero en este caso llevaría inclusive el caso de los delitos contra la humanidad al Tribunal Penal Internacional que tiene sede en la Haya. Claro, obviamente tiene esto la intención de hacer visible que lo que hizo Bolsonaro y lo que sigue haciendo porque se sigue manejando así, sigue subestimando el coronavirus, debe tener alguna especie de consecuencia. El otro día veíamos como también hay que decir en los estados, en los distintos estados de Brasil, de manera autónoma cada uno tiene una decisión e incluso le ha cuestionado cómo algunos se han manejado frente a la pandemia, que han tenido medidas mucho más estrictas relacionadas con la pandemia. Y el otro día cuando iba a ver un partido de su equipo no lo dejaban entrar justamente por eso, porque no estaba vacunado y era requisito que estuviera vacunado para poder ingresar a ver ese partido. Digo, él está convencido de que es una manera, la que él entiende es la mejor de manejarse, incluso ante una realidad del mundo que demuestra todo lo contrario. Exactamente, lo que él dice es que uno mermaría o limitaría las libertades personales al incentivar las vacunas y al incentivar justamente el aislamiento. La cuestión es que el Consejo de la misma Organización Mundial de la Salud ha sido tratar de preservar la salud de uno para preservar la salud del otro. Ahí está este tema de tus derechos terminan cuando empiezan los del otro. Entonces lo que dicen es que en realidad se trataría de una mera justificación por parte de Bolsonaro, en el sentido de tratar de priorizar la economía, como está teniendo varias dificultades en materia económica, lo que ha querido hacer es que continuara la economía y de esta manera tratar de lograr la inmunidad de rebaño que se ha demostrado que tampoco es una garantía de que efectivamente no se va a morir más gente. De hecho, bueno, estamos viendo más de 600.000 fallecidos en Brasil. Solamente en Brasil. Bueno, nos venimos un poco más cerca, vamos a hablar de Chile, ¿no? Porque se cumplieron dos años del estallido social, obviamente se ha estado hablando mucho de este tema, pero además porque hoy por hoy Chile está atravesando un momento bastante particular, va camino a una nueva constitución a través de la Convención Constituyente que pretende escuchar a las distintas partes. Y ahí vamos, ¿no? Luz, porque la pregunta es, ¿se está cumpliendo con eso? Mira, la Convención Constitucional empezó este lunes, 18 de octubre, a realizar los trabajos para redactar esta nueva constitución. Son más de tres meses lo que le ha llevado a los 155 constituyentes redactar el reglamento para poder aprobar los artículos y empezar a discutir cómo va a ser el fondo de esta constitución y que trate de canalizar todas estas demandas sociales que vimos en el estallido social. Ha llevado mucho tiempo, pero bueno, hay que entender también que son 155 constituyentes que tienen que ponerse de acuerdo y para ponerse de acuerdo necesitan este reglamento. Ahora ya empiezan los trabajos, se van a dividir en siete comisiones de distintos constituyentes para empezar a redactar los artículos y crear una nueva constitución que reemplace a la que está vigente desde 1980, que justamente viene derivada de la dictadura cívico-militar de Luz, en el marco de esto, de lo que sucedía, que se cumplían dos años de este estallido social que realmente duró muchos días y que además, debemos decir, también significó que muchas muertes y con distintas situaciones violentas que se registraron con la represión en distintos puntos del vecino país. Y además se daba este aniversario con también manifestaciones que tuvieron sus momentos complicados, ¿no? Exactamente, bien lo mencionas vos, Claudia. Si bien la mayoría de las movilizaciones que se vieron el lunes, justamente también fue el mismo lunes que se cumplieron los dos años de este estallido social, la mayoría de las movilizaciones fueron pacíficas, vimos algunos focos violentos en donde, bueno, dos personas fallecieron, las dos personas que fallecieron hay que destacar que no fueron producto de algún tipo de represión como pasó en el estallido social. Recordemos que ahí sí fue muchísimo más grave este caso. Fueron víctimas, digamos, sin querer, en casos de accidentes con cables acerados que estaban en la calle y que estos dos conductores que estaban transitando, lamentablemente, bueno, sufrieron el accidente, sufrieron heridas y fallecieron. La cuestión es que sí, más de 400 personas detenidas en el contexto de distintos saqueos. Lo que dicen desde las autoridades del gobierno chileno es que estos focos violentos y estas más de 400 personas detenidas a lo largo de todo el país respondían más bien a distintos delincuentes, o sea, no representan a la mayoría que salió a reivindicar esa protesta que fue hace dos años atrás y a seguir pidiendo que se canalicen estas protestas y estas demandas sociales en la nueva constitución y que el gobierno, principalmente el gobierno político, el ejecutivo, los escuche y empiece a cambiar la forma de gobernar en Chile con estas demandas, como por ejemplo la igualdad entre todas las partes. La cuestión es que, algo que te agrego que es importante, porque por ejemplo, desde el gobierno de Sebastián Piñera, en cierta forma aprovecharon esta situación de violencia y este contexto para meterlo en la campaña electoral. El ministro de Chile de Chile acusó a los candidatos para las elecciones, recordemos 21 de noviembre, son las elecciones generales en Chile, los candidatos de apruebo de dignidad de Gabriel Boric y del nuevo pacto social, que son Jasna Proboste, los acusó de ellos ser los que incentivaban a la violencia por haber pedido que haya una ley de indulto para los presos políticos del estallido social. La cuestión es que ya este hecho se mete de lleno en la campaña electoral porque realmente la imagen de Sebastián Piñera está muy afectada. Si bien Sebastián Piñera no se presenta en las elecciones, sí está su delfín. Claro, su candidato, tal cual. Claro, exacto, está su candidato, entonces está tratando en cierta forma de repuntar un poco porque de por sí viene muy mal en las encuestas Sichel y Gabriel Boric, sería el que hasta ahora las encuestas le darían como el que mayor intención de voto tiene. Bueno, vamos a pasar a otro estallido social que también cumplió dos años y es el del Líbano y además con una situación bastante particular porque se entiende que en el Líbano si bien hubo un tiempo en el cual las aguas se calmaron, hay que decir que desde hace unos meses a esta parte se vuelve a hablar de tensión social en ese país o de una tensión que nunca se fue definitivamente. Exacto, es una tensión que nunca se ha ido, de hecho el estallido social del 17 de octubre de 2019 no logró grandes cambios, se creía que iba a ser algo revolucionario porque ahí es importante entender lo que significó para el Líbano que miles y millones de personas salieran a las calles que confluyeran allí distintas religiones. A ver, es multifacético y es también multisectario, el Líbano, ahí se congregaron musulmanes sunitas, chiitas, cristianos maronitas, todos reunidos para pedir un cambio estructural en el gobierno, un cambio en el sistema político y lo único que derivó de esa protesta es que hubo una renuncia de quien era el Benzum, en primer momento digamos, el primer ministro Hariri. Pero después no ha habido grandes cambios estructurales, más bien todo lo contrario, de ese momento aquí han aumentado los índices de pobreza, un 80% de la población del Líbano está bajo los índices de pobreza, hay realmente una preocupación por la cuestión de la crisis alimentaria y encima agravado todo este contexto por las explosiones que se dieron el 4 de agosto del año pasado en Beirut, que agravaron aún más la situación en un sistema político que no puede solucionar todos los problemas que viene creando desde ya desde antes de 2019 a la actualidad. Y esto se agrava también, porque meto también lo de las explosiones. El jueves pasado es una protesta convocada por Hezbollah, este grupo islamista que estaba pidiendo la destitución del juez para evitar que está a cargo de las investigaciones. Y esto llevó a que un grupo de francotiradores todavía no identificados dispararan hacia donde estaba congregada la población, los protestantes, y fallecieran siete personas producto de este ataque. ¿Y esto por qué es llamativo y preocupa mucho? Porque justamente Hezbollah después salió a culpar a las fuerzas libanesas, que las fuerzas libanesas son un partido político que deriva de la guerra civil, que es de los cristianos maronitas. Acusan a los cristianos maronitas de ser ellos los culpables, de ser ellos los que reprimieron esta protesta y de estar llamando a una nueva guerra civil. Terrible. Bueno, veremos qué sucede, ¿no? Porque también lo que hace la población en el Líbano es salir a las calles a reclamar, como vos decías, por el aumento de la pobreza, pero también porque ellos entienden que hay una corrupción que no se puede erradicar en el gobierno. Exactamente. El tema es que es muy importante entender este sistema, digamos, justamente multiconfesional que tiene en el Líbano. Como para tener una idea, el presidente es un cristiano maronita, el primer ministro es un musulmán sunita, y el presidente del parlamento es un musulmán chita. Pero cada una de estas confesiones, son 18 confesiones que tienen representación política. Lo que hacen, lo que dicen, digamos, desde los mismos protestantes, es tratar de ocupar o acaparar el poder para sus partes y no pensar en un Estado central y solucionar un problema estructural que tiene el Líbano. Claro. Lo que están diciendo es que haya un Estado laico, eso es lo que están solicitando los principales manifestantes en un cambio estructural. La cuestión es que por ahora no se espera que haya un verdadero cambio en el sistema político del Líbano. Sí, lo que se supo principalmente ayer es que sí se adelantaron las elecciones parlamentarias. Dos meses se van a programar para el 27 de marzo del año que viene para llamar a unas elecciones justamente para designar un nuevo primer ministro, o sea, un nuevo parlamento que de esta manera obtenga la confianza un primer ministro y trate de aliviar un poco la situación. El tema es que no hay nada que garantice que realmente se salga de este estancamiento político porque lo venimos viendo desde hace más de 3, 4, 5 años en donde todo este sistema no termina de mejorar porque no hay grandes cambios estructurales. Los distintos grupos que conforman justamente el poder, los distintos como por ejemplo Kezbolá, Amal, fuerzas libanesas, tratan de acaparar el poder o tratan de beneficiarse pasalmente ellos sin tratar de preponderar y tratar de solucionar el conflicto general. Bueno, muy interesante, Luz, el análisis. Te mandamos un abrazo grande, gracias por compartir la tarde con nosotros y bueno, en cualquier momento volveremos a retomar el contacto. Con todo gusto y a disposición. Muchas gracias. Un abrazo grande.